El diputado Agustín Rossi. Voy a seguir con esta invitación a la película. Pudo haber asignación universal por hijo en la Argentina porque antes nacionalizamos las AFJP, señor Presidente. Porque con la rentabilidad que generó esa decisión pudimos bancar la asignación universal por hijo. Porque antes no teníamos dinero para poder bancar la asignación universal por hijo. Porque la política se hace tomando decisiones. Y como decía el General Perón, para hacer una tortilla hay que romper un par de huevos. Néstor Kirchner y Cristina Kirchner tomaron esa decisión. Tomaron esa decisión y pudieron generar el flujo de fondo necesario para que en la Argentina exista asignación universal por hijo. Gracias. No, no termine. No termine dos cosas. La verdad es que que me insulte a mí, o que lo insulte a mi hermano, el personaje este siniestro que tenemos en la Cámara de Diputados, me importa poco. Diputado. Me importa poco. La verdad, señor Presidente, que lo que no me voy a bancar que nos diga caradura a nuestro bloque. Nosotros somos acá representantes del pueblo. Cada uno de los que está acá llegó a esta banca representando al pueblo de cada una de sus provincias. Y ejercemos de este lugar la oposición responsable que nosotros tenemos que llevar adelante. No somos caradura, tenemos la cara bien limpia. Y además se lo vuelvo a decir claramente. Nosotros ya nos pusieron, nos quisieron poner en penitencia durante un tiempo. Salimos de la penitencia. Nosotros salimos a caminar la calle con la frente bien en alta. No tenemos que andar escondiéndonos de nadie, porque gobernamos durante 12 años y medio y no tomamos nunca una decisión en contra del pueblo. Entonces, lo de cara dura, sé que se lo diga a ella misma, porque es una cara rota. ¿Me entendés? Porque viene acá permanentemente a insultar, a agraviar y a descalificar absolutamente al resto de los diputados. Entonces, señor Presidente, yo no vengo a plantear cuestiones de privilegio que después duerman en ningún otro lugar. Simplemente digo, tenemos en esta Cámara de Diputados un personaje siniestro que se llama Elisa Carrió. Nada más, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.